Tras los cánticos lamentables de Que te vote Chapote, lanzados contra Pedro Sánchez este pasado 12 de octubre, y tras haber quedado la imagen del Partido Popular muy tocada por ello, la derecha mediática ha salido en tromba a intentar quitar cualquier responsabilidad a Isabel Díaz Ayuso. Uno de estos ejemplos se ha vivido en el programa La mirada crítica de Telecinco, en el que el presentador de informativos de la cadena COPE José Luis Pérez, ha intentado por todos los medios salir en defensa de su querida lideresa. Afortunadamente, el programa contaba con la presencia de la periodista Ester Palomera, que no ha tardado ni un minuto en desmontar los argumentos del periodista Pepero. Como podremos escuchar a continuación, Ester Palomera no duda en rebatir sus excusas, hasta el punto de llegar a ridiculizar y tomarse en broma al tertuliano Pepero. Bueno, a lo que íbamos, el grito de que te vote Chapote, que yo empiezo por decir que a mí tampoco me gusta, por la misma razón que exponía Isabel, porque hay par de las víctimas a las que no le gusta, aparece en Sevilla un tipo que no conocía a nadie, es decir, no está formado. Y de hecho, para mí, esta es la gran diferencia de los silbidos, de los abucheos de este año. Yo iba a decir, mira, sostengo lo mismo en estos gritos que los que sufría Rajoy. ¿Cuál es la diferencia? Que por primera vez este año, un partido ha acusado al otro de instrumentalizar estos gritos, cosa que no es en absoluto fiel. Ayuso cerró la campaña electoral, subido a un escenario con Feijóo al lado, al grito de que te vote Chapote. Pero por favor. Ni nadie los ha respaldado en absoluto ese tipo de abucheos. José Luis, que tú eres un tipo serio. Pero lo que ocurre es, claro que lo soy, precisamente por eso. Que tú recuerdas como yo, como cerró Ayuso la campaña electoral. No se puede ser serio. Vamos a ver, ¿qué le dijo el otro día con toda la razón del mundo? Feijóo a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Qué me estás diciendo? Que yo también desde Galicia, hace tres años, estaba instrumentalizando estos abucheos, estos insultos. Por supuesto, claro que no sé. Es la primera vez que un partido acusa al otro de instrumentalizarlo y de provocar esto. José Luis, que Ayuso cerró. Si me dejas colar la frase. Lo que busca es esa confrontación. Porque igual tú medio informó de ello, como el resto. Entre los dos partidos que ostentan, si quisiera uno de ellos, la mayoría absoluta y la mayoría social. Yo solo quiero recordar que la campaña electoral Isabel Díaz Ayuso la cerró, subida en un escenario, en compañía de Feijó, al grito, al grito de que te vote Chapote. Estamos hablando de esto. No, esto no es el siglo pasado, es ayer. Es ayer. Y es que los candidatos socialistas tienen miedo a una frase. Que te vote Chapote. Las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Gracias.